Mantuvieron al cierre de 2022 y en lo que va del presente año el compromiso de sus entregas. Logro que se hiciera posible gracias al empeño de este colectivo. Nosotros somos los encargados de brindar servicios mayoristas, comercialización mayorista a toda la población. Y servicios logísticos, o sea que nosotros somos los encargados de garantizar el uniforme escolar, el aseo, todo lo que es normado. A ver, hacemos ventas mayoristas, vendemos otras cosas, pero sobre todo, todas aquellas cosas que, por ejemplo, los encamados, lo que se le da a los encamados. Todos estos procesos normados que son del MINSIN, del Comercio Interior, nosotros somos los encargados de distribuirlos en la red. Inversiones constructivas también permitieron que la empresa comercializadora de productos industriales, Osdeji Cienfuegos, avanzara en otros objetivos trazados. Hoy, desde la aplicación del Decreto Ley 87 y la factible estructura de proveedores, le posibilita llegar a su aniversario 17 con proyecciones mayores. Hemos cumplido el plan de ventas, que este año es bastante complicado, porque es un mes a mes, tenemos que estar haciendo alrededor de 50, 55 millones de pesos. Y en lo que va de año lo hemos estado cumpliendo, el plan acumulado. Otros logros le hemos estado pagando al cierre de cada trimestre, estimulación a nuestros trabajadores. Combinamos ese proceso inversionista, como ustedes ven, todo el proceso de la entrada y estamos enfrascados en otro. En el acto dedicado a los 66 años de las acciones del 5 de septiembre, fue reconocida propuesta del Sindicato Nacional del Comercio, la Gastronomía y los Servicios, la entrega incondicional de un grupo de trabajadores con la distinción Fernando Chenar Piña. Resultados y prestaciones de una empresa que hoy se premian y que hacen posible el inicio de otros escenarios económicos. Yusniel González Hernández, Noticias Un.